Llevo cinco años casado y quiero a mi mujer como el primer día. Tengo cierta experiencia sexual, y aunque nuestra vida íntima es normal, podríamos mejorar muchas cosas. Me gustaría hablarlo con ella, pero sinceramente no me atrevo. El mundo de la pareja, para mejorar las relaciones sexuales de la pareja. Editado por Planeta.